Dos personas que conocen el sistema eléctrico con la mano izquierda. Precisamente vamos a hablar del desganche de poda de Luma Energy, es la reacción, ¿verdad?, que lo que el compañero ha hecho, Hermes Ayala. Tenemos dos invitados esta noche, el ingeniero Juan Alicea Flores, que fue director de la autoridad, presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, y también fue director de la autoridad, y Carlexi Rosario, que es celador de líneas eléctricas y portavoz de los ex celadores de la autoridad, que ahora mismo no lo tenemos bregando con líneas vivas como hacía antes, y conectando líneas, sino que lo tenemos de chofer de guagua, porque pues la autoridad lo sacaron, se fue para el gobierno y pues... Ok, vamos a plantear, o sea, Alicea, usted como ingeniero y exdirector, cuando usted ve esto, ¿de verdad alguna vez ha estado tan malo el sistema? Usted es presidente del Colegio de Ingenieros, ¿alguna vez ha estado tan deteriorado? Mira, yo no recuerdo, ¿verdad?, mis treinta y pico de años que estuve en la autoridad y lo que llevo afuera, ver el sistema tan deteriorado y tan preocupante, porque estamos en una época donde se busca el desarrollo... Pero el gobernador todos los días habla de 10 billones, hay 10 billones, hay 10 billones, traímos a luma porque supuestamente los republicanos dijeron, tienen que privatizar o traer un administrador privado para que le soltemos los chavos. O sea, pero los chavos como que no se mueven. No se mueven y hay poca experiencia, ¿verdad? Se han dicho muchas cosas, pero lo que es evidente es que no hay experiencia, muy poca experiencia. Ok, director y presidente del Colegio de Ingenieros. Esto, ¿cuántas y ATCO no son empresas pequeñas? Bueno, ATCO quizás, pero no es tan grande, pero ciertamente no son empresas neófitas que no saben nada del sistema eléctrico. O sea, uno esperaría que viniera gente aquí a implementar. ¿Por qué es tan difícil nuestro sistema? ¿Nuestro sistema tiene una idiosincrasia particular? Mira, Jay, tú has dado en el clavo, ¿verdad? Todas estas empresas grandes, pues conocen, definitivamente conocen de su sistema, pero Puerto Rico tiene un sistema aislado. Al ser un sistema aislado, tiene unas características, y en mis 30 años yo me tropecé con eso muchas veces, que traíamos un asesor de afuera ayudando en algo, y siempre quería que uno operase como se opera en países continentales, donde tú puedes tener, ¿verdad? Tiene una inercia bien grande y bien jaro que se te apague un sistema. Aquí los sistemas aislados y todas las que hacemos islas, pues eso puede pasar. Por lo tanto, requiere una operación diferente. Y lo sabemos los que hemos trabajado ahí, ¿verdad? Y es de las cosas que hay que explicar continuamente. O sea, es que tenemos gente de Canadá y de Estados Unidos que tratan de aplicar un sistema a Puerto Rico que no es aplicable a Puerto Rico. Correcto, correcto. Y eso es básico, ¿verdad? Y nos pasa, cada vez que traemos un asesor de afuera, tenemos que acabar explicando lo mismo. Ok. Y sí, o sea, la información que nos ha llegado es que, posiblemente hay una remoción de la gerencia, pero veremos a verte aquí el viernes. Ok, Carlexi, ¿por qué? O sea, de nuevo, si uno ve esto en centro médico, mi preocupación es, Dios santo, o sea, si esto es centro médico, que es el lugar donde la noticia va a explotar, o sea, se va la luz, se fue en el cardiovascular en un momento, se fue en un universitario en un momento, se fue en auxilio mutuo y en la torre de auxilio mutuo en otro momento, se fue en el dispensario Hoard. O sea, son palabras mayores. ¿Por qué esto pasa? Bueno, definitivamente, si esto lo estamos viendo ahora en centro médico, que realmente por ahí pasamos todos los días todos, y lo podemos ver a simple mixta, imagínate cómo tiene que estar entonces en el centro de la montaña, donde realmente transcurren las líneas de transmisión, las más importantes de 230, y que por consecuencia es lo que estamos viendo cada vez que se va una de estas líneas. Carlexi, perdóname, yo voy a decir esto, no lo iba a decir, pero lo voy a decir hoy. A nosotros nos llegó información, y Luma lo admitió, de que dos de las líneas que conectan desde Aguirre, de las 230, una estaba fuera de servicio, y estábamos dependiendo de una ayer hasta la noche. O sea, que cualquier situación que hubiera pasado en esa otra línea hubiera apagado el país completo. Definitivamente. Esto es todos los días lo mismo. O sea, nosotros teníamos antes en la autoridad lo que era conservación programada, que ellos eran cerca de 80 compañeros que estaban todo el tiempo visitando, eso es en coordinación con el centro de control energético, dónde era que estaban las situaciones más críticas, para que antes que ocurriera esto que estamos viviendo ahora como país, pudieran ellos desgancharla con las líneas energizadas, porque estaban preparados para eso. Y el asunto que tú planteas de las líneas es de alta preocupación, yo creo que se ha discutido poco, pero eso es bien significativo, porque el que para eso no cuesta mucho dinero, pero requiere mucho peritaje, mucho expertise, porque son las protecciones. Esas protecciones trabajan tan rápido como en milésimas de segundo. O sea, esas líneas tienen que protegerse en 50 milisegundos. Y tienen segunda protección y tercera protección. O sea, y cuando te llega a una central fallaron todas esas protecciones. Y eso sí es altamente preocupante, porque nos dice que el sistema está más débil de lo que vemos, de lo que creemos. O sea, que las cuatro líneas que han fallado de 230 son palabras mayores. O sea, eso no es normal. Son palabras mayores. No requiere mucha inversión de dinero, pero sí requiere mucho peritaje. ¿Verdad? Y yo creo que, por lo menos a mí. ¿Qué significa pericia en este caso? ¿Qué tipo de conocimiento? Es un grupo bien especializado, ¿verdad? El que hace las protecciones. No es mucha gente, nunca ha sido mucha gente, pero sí es un grupo que conoce su aldeón. O sea, un grupo SDA y Team. Es un grupo elite que conoce el sistema. Elite. Y que las compañías los protegen, los cuidan, porque son la gente que te van a dar la seguridad que tú necesitas en cada momento. Ok. Pero es que yo escucho todo esto y yo digo, pero es que de verdad, para mí es como medio elemental el que... Eso es básico. Es que tú puedes una línea de 230 mil voltios, o sea, que alrededor de eso no puede haber nada, que si hay un punto caliente eso va a ser, ¿verdad? Va a eslingarse esa y va a tocar, va a ser grano. O sea, eso es aquí en Pekín, ¿no? Pero la protección es más importante que eso, porque la protección es la que va a proteger el sistema cuando eso pasa. Y eso es lo que no ha funcionado correctamente. Hay que entender, hay que decir, Luma dijo en un momento dado que ellos no estaban a cargo de la protección. El contrato expresamente le delega a Luma la protección de las plantas. O sea, le corresponde a Luma esa triple protección que usted estaba hablando. Toda la protección... ¿De qué se refiere eso de triple protección? Porque la gente no sabe. Mira, es que tú tienes en todos los elementos, ¿verdad?, que son costosos o que representan una interrupción grande, unos elementos para que si falla algo, hay un corte a tierra. En milésimas de segundo, ahí se le la falla, ¿verdad?, y siga funcionando. Eso debe ser transparente para la ciudadanía. Y está a cargo de Luma. O sea, eso se supone que Luma tenga un sistema donde hay una falla, tumba el sistema. Correcto. Y tiene una segunda protección y hasta una tercera. Le llaman el backup. Y eso no está ocurriendo y está causando averías en AES y en Aguirre. No, y no solamente eso, sino que la posibilidad de que fallen las centrales, las unidades generatrices, porque cada vez que hay una salida desaforzada, hay una posibilidad enorme de que falle una central, de que se dañe algo. Y cuesta también muchísimo dinero el volverla a servicio, porque el combustible que se gasta sin generar energía, ¿verdad?, y todo eso lo vamos a pagar nosotros. ¿Cuál es la solución, Aricea y Carlexi? Bueno, hay varias soluciones. Esto hay que mirarlo mucho más allá que las líneas, ¿verdad? Yo estoy preocupado por tres cosas. Número uno, hay que estabilizar el sistema, y eso se hace con gente, con peritaje, ¿verdad?, con personas competentes, ¿verdad?, que conozcan la materia y demás. Eso hay que hacerlo de inmediato. Ok, pero volver atrás, buscar todos estos empleados que tenemos, este recurso humano, porque el talento, o sea, la gente está ahí, o sea, esta gente que estaba en la autoridad, que ahora está en obras públicas, en edificios públicos, aquí tenemos uno que ese ha dado el tipo 2, que bregaba con líneas en la mano, de esta bien, que te pueden matar a ti, te las cogía con la mano, ahora está guiando un camión. Estas protecciones usualmente se compone de una brigadita pequeña, ¿verdad?, de esto, un ingeniero, un técnico de... De gelé. De gelé, ¿verdad?, que llaman, de protecciones, y un ayudante. Esas son brigadas pequeñas, y hay como 5 o 6 brigadas como esa, ¿verdad? O sea, 15 personas que pudieran haber evitado que el país pidiera los millones de las que hemos perdido. Es cierto, número uno. Número dos, ¿verdad?, si miramos el macro, hay que mirar el plan integrado de recursos también, ¿verdad?, porque aquí se habla de que vamos a retirar 2.300 megavatios en tres años, y sabemos que eso no va a pasar, ¿verdad?, ni loco, uno vaya a sacar una unidad sin tener el sustituto. Para tú sustituir eso, necesitarías 900 megavatios, digo, 9.000 megavatios con energías renovables para sustituir eso. Así que eso hay que trabajarlo. Esa parte del país no la acaba. Le hemos explicado varias veces aquí, pero sí, es una parte definitiva. Y hay que trabajar con la negociación de la deuda, de la autoridad. Son tres cosas que tienen que darse. Si no, vamos a estar apagando fuego todo el tiempo. ¿Qué lees si los empleados están disponibles para regresar? Definitivamente. Aunque sea un contratado como sea. Bueno, los empleados están disponibles para regresar siempre y cuando seamos empleados públicos. Realmente es una de las razones por la cual nosotros accedimos. Sí, nos van a renunciar a los beneficios. Nos vamos a renunciar a los beneficios y estamos disponibles para regresar. Y si usted en su casa le dice, no, pues que regresen, sí, pero es que si me obligas a tener que renunciar y perder mis beneficios y mis retiros, pues a los 50 años perder tu retiro está complicado. Gracias, gracias a ambos.